Muy buenas tardes, hoy es dos de octubre del dos mil veintitrés, son las siete y veinte de la noche, este espacio le llamamos sin sedicidio, es el número veinte, hoy en particular unos pingos amigos míos aquí de la Católica de San Cristóbal, cumplen veinticuatro años de grabados de abogados y entre esos la morocha que es la sobreviviente y un saludo a los demás, por cierto que hoy nos acompaña el profesor José Vicente Carrasquero para tratar de tocar algunos temas que a mí me parece que son interesantes y que la gente le pregunta uno, así que, ¿cómo está profesor? Muy buenas tardes y ¿cómo le parece la respuesta de la junta de primarias al infeliz de Elvis y no necesariamente el rey del rock? Bueno, nuevamente yo por lo menos me siento complacido, la última vez que hablamos te dije que me parecía que el doctor Casal no era precisamente un indio casado a lazo, que iba a saber comportarse dentro de los parámetros que espera la oposición venezolana, seguramente consultó con los participantes en las primarias y bueno, yo creo que se ha dado una respuesta de qué es lo que queremos, queremos esto y esto no. Bueno, por ahí vuelve a salir Chepa Cabello diciendo que si no es con el CNE, entonces no hay, que no se vista y que el 22 va a ser relevante y todo ese camelote que habla él cuando sirve en la oscuridad, pero yo creo que la respuesta de Casal y en general de la Comisión Nacional de Primarias se enmarca dentro de lo que ha sido la demanda inicial, aclarando que ha corrido, ha pasado mucha agua bajo el puente desde la petición que se hizo el 5 de junio, que se ha avanzado bastante y que lo que requerimos es esto, esto y esto. Este, uno, yo por lo menos no me puedo quejar de nada al respecto, creo que se han comportado dentro de los parámetros de lo que la gente esperaba, no me cambie la fecha, no me ponga la maquinita. Sí, para mí me parece, eso es una posición valiente, con gónadas, porque una cosa dice el burro y otra el que lo enjalma, pero no es fácil parársele a unos golfos, a unos infelices, sobre todo que en la última rueda de prensa que dio Elvis tenía a su lado a una morsa, que parece una nevera de 42 pies con dispensador de agua, que es el mismo infeliz que había intentado inhabilitar a la señora Machado, y entonces ahora se lo llevaron de la Contraloría para el CNE para que sea lo mismo. Entonces... Sí, si le prestas atención a varias fotos, me ha aparecido él, hay una foto donde aparece en la reunión donde estaba Hidrobo con la Comisión Nacional de Primaria y este, la morsa, estaba sentado un poquito más atrás ahí como tomando nota, por un amanuense de de Hidrobo. Claro, pero, pero por eso, pero de todas maneras, insisto, este, no deja de ser preocupante ver ese par de infelices tan cerca, porque uno sabe que ellos juegan espacilita y para Chepa Cabello, y que se le hayan parado, los hayan mandado, los hacense para todo, eso es de aplaudir. Ahora, ¿qué es lo que queda? Bueno, que sigan apretando los candidatos hasta el cierre, que va a ser el día 22, que es el día del conteo, que se puedan contar las papeletas, y al día de hoy, bueno, desearle suerte, sobre todo a la señora Machado, porque es la que está mejor colocada en el aparato de salida, y todo pinta que puede llevarse a estos otros ejemplares con más de cuatro cuerpos de ventaja en la recta final, porque de verdad que la señora, es más, narrar ese clásico por parte de Alican sería una cosa de lo más fácil, porque eso va a ser un solo juez de punta a punta, pero lo que sí hay que exigir es que sigue existiendo un vacío en el mensaje de los candidatos en general. Están perdiendo mucho tiempo en verse el ombligo y hablar y estar hablando de esperanzas y de pajaritos preñados y del sexo de los ángeles, y no se está hablando del futuro, y el futuro de la juventud venezolana es que la juventud quiere propiedad, pero no la propiedad de la casa, o de un terreno, o de una finca, porque eso hoy no existe. Esos venezolanos, ¿cuál es el futuro que quieren? Quieren propiedad sobre su presente, sobre su futuro, sobre su vida, sobre sus ideas, y sobre su talento, que es lo único que son propietarios, porque todos los demás nos lo robaron, estas ratas, y sobre eso creo que hay un déficit en el argumento de la propuesta de los candidatos. No, no mucho más que agregar, Gocho, estoy de acuerdo contigo, toda la campaña se ha reducido a ganar la primaria, bueno, eso no es condenable, pero no hay un mensaje ulterior, déjame ganar la primaria, después veo como arreo, parece ser el leitmotiv de todos los candidatos, bueno, toca nuevamente, como te dije, ver qué pasa después del 22, que por cierto, el 22 también se celebran las elecciones en Argentina, y pareciera que Milley lleva unos cuantos cuerpos de ventaja por seguir utilizando tu argot. Bueno, y pasando a ese punto, pues, hay que ilustrar, fíjense, ayer se dio el debate de candidatos presidenciales, estaban en juego cinco prospectos, de los cuales hay dos, que era una pérdida de tiempo. Primero, había una comunista, una chavista, valurda, redomada, creo que de apellido Verbum, que la tipa se niega a cantar el himno de la Argentina, pero esta rata infeliz comunista, basura, pretende que ella desprecie el himno de la Argentina, desprecia a su nación, pero quiere que los argentinos voten por ella. Solo por eso hay que darle una patada por el orto y que vayan en la metan de cabeza en el arco de la bombonera donde estaban jugando el River Plate y el Boca Juniors. El otro señor... De hecho, va de última. Bueno, y va de última porque no hay más puestos. Sinceramente, que esa tipa no, ni siquiera, o sea, tener esa tipa hablando en el debate impedía la posibilidad de que los otros candidatos desarrollaran su tema. El segundo tipo es un cordobés, que creo que es como gobernador de provincia, pero es un dinosaurio de la política argentina que el tipo sigue insistiendo en que hay que mantener el peso y el Banco Central. Solo con eso se automató. Después entonces le escucho. No, 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 estoy de acuerdo contigo. A mí me pareció muy serio, Juan, el gobernador de... Me parece un tipo muy serio y todo lo demás, pero yo creo que está de muy bien. Es el pasado. Eso es ver la película por el retrovisor. No está viendo por el parabrisas. Él sigue viendo las cuestiones como antes y yo creo que si algo están demandando los argentinos en este momento es atreverse a otra cosa. Bueno, después entonces estaba la montonera terrorista convertida en derechista de la señora Patricia Bullrich. Yo creo que ella también se automató porque resulta que durante el debate estuvo diciendo que ella tiene un plan económico, un plan que no lo ha esbozado en ninguna parte y cuando la precisaron salió con un chorro de babas y no, yo tengo un plan y yo tengo gente que es arrechísima para esto y yo tengo un plan. ¿Cuál es tu plan? No, bueno, yo tengo el plan. Bueno, ese es el mismo problema de los candidatos de la primaria venezolana. Todos dicen, no, póngame a mí que yo sí sé. ¿Qué vas a hacer? No, no, no. Póngame a mí que yo sí sé. Sí, toche. Entonces resulta que esa señora se mató, sobre todo porque ella fue gobierno con Macri y lamentablemente por el señor Macri que intentó hacerlo bien y tuvo el poder para hacer un cambio. Lo que quiso fue ser simpático, se endeudó más y la estupidez de no tomar las decisiones en economía acertadas a tiempo hizo que regresaran los kirchneristas. Eso te demuestra lo mal que lo hizo. Sí, señor. Después, entonces vino el candidato del gobierno, el candidato del establishment, el candidato del chavismo, peronismo, pseudo comunista, socialista, sarnoso, globalista y demás pecuecas, que es el actual ministro de Economía, que no es economista, el señor Sergio Massa. Y ahí sí, para el perro. Porque resulta que este sujeto hoy, hasta donde yo tengo entendido, es el presidente inspector de la Argentina porque es el que está mandando, es la única cara que se ve. Ese borracho Alberto Fernández no se sabe, la vieja ladrona de la Cristina tampoco se sabe. El único actor para adelante y para atrás es Massa. Echele pichón como se sabe pervertido el juego en Argentina. El tipo es ministro de Economía, es el aguatero, es el delantero, es el defensa y es el referee del juego. Ah, y el tipo dice, no, voten por mí, que yo sí les voy a arreglar esto, pero arréglalo hoy, tú eres el ministro hoy. Yo, dueño de la pelota. Y además el dueño de la pelota. Pero si el tipo, él es el ministro de Hacienda hoy, si él es el que diría luego, ¿por qué no cambia las cosas? No, elígame a mí que después se la arreglo, pero qué coño vas a arreglar, arréglala hoy, si tú eres el que está mandando, el que tiene el manduco. Entonces, eso te da cuenta. Hay una cosa que hay que decir de Massa, y es que siendo tan malo como es, y habiendo puesto la torta como la ha puesto en Economía, casi que salió indemne, salió ileso el debate. Nadie, parece que todos salieron a cazar a Millet, y que te voy a devolver ahorita la palabra para que hable de Millet, todos salieron a cazar a Millet, y salió entonces Massa ileso de rendir cuentas sobre el desastre de la economía argentina en este momento. No, y sobre todo que en esta semana le estalló una granada en la cara, porque resulta que hay un sujeto que se llama Insarraude, creo que se llama, un bicho ahí con un apellido como medio vasco. El tipo es el jefe de gabinete de Quichiló, que es el gobierno de la capital. O sea, eso es algo así como el ministro de la Secretaría de la Presidencia de Ecuador, porque la capital de Buenos Aires creo que tiene 20 millones de personas. El conurbado, sí, el conurbado de Buenos Aires. Bueno, entonces, ese tipo, bueno, es el equivalente a la población que ha quedado hoy en Venezuela. Entonces, el jefe de gabinete de Quichiló se va con un culito para España, arrundirse los billetes, a beber don periñón, a comprar cartera de los buitones, alquilar un yate a toda leche, a pasear en helicóptero. Bueno, el tipo dándose la vida, bueno, yo creo que ni siquiera el príncipe Mohamed viene el machete. Con mucha vista cualquiera. Sí, 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 del mismo nivel de estos sarnosos. Y el tipo se va, y la tipa publica toda esa vaina, y este repajúo le han sacado todo. Ah, y en la Argentina, ¿cómo es posible un país que está quebrado, donde el 40% de los niños se acuestan con una sola comida al día? Donde está la gente pelando más bola que el fugitivo, con una inflación de más del 140% al año, con una devaluación, creo que recibieron el peso en 140 y lo llevan en más de 850. O sea, una locura. Y el número dos del gobierno de Buenos Aires se va con un culito para Europa, y lo peor es que se lo deja publicar este pago. Entonces Massa también salió ileso, aunque a Milen le lanzó un dardo envenenado, pero no quiso perderle tiempo al tipo, porque eso no es sustantivo. Pero todo ese tipo de cosas, y Massa salió liso, y por supuesto que los medios que están recibiéndole plata al gobierno nacional, pues le dejaron pasar ese strike. Pero lo interesante es que el verdadero favorito de la Gaceta Hípica, favorito de la Fusta y de las demás ediciones de la Hípica, que era Milen, el tipo cumplió. Yo creo que el tipo en el traqueo se portó muy bien, corrió en los tiempos que eran. Yo vi un video, la sumatoria del tiempo que habló, en ese casi dos horas de debate, el hombre se expresó como 13 minutos y medio, pero el tipo en 13 minutos dijo lo que dijo con Tucker, porque lo interesante es que el tipo no se sale, no inventa, se mantiene firme y tiene un plan. Y además que en la presentación dijo, yo soy Javier Milei, soy un economista experto en producir riqueza, Cono Sin Real y Victoria Villarruel, que es mi fórmula, es una experta en seguridad para tratar de ponerle el cascabel al gato y arreglar a Argentina. A mí me parece que fue una propuesta muy honesta. En general el tipo no se fue a gritos, no lo sacaron de sus casillas, el carajo muy templado fue respondiendo, fue pidiendo réplicas y yo creo que el tipo salió muy bien. Y a pesar de que todos iban en una cacería contra él, bueno, yo creo que el carajo respondió bien, es mi parecer. Hay un medio de comunicación cuyo nombre no recuerdo y pido disculpas por eso, pero hoy vi un análisis que hicieron del debate y al final presentaron una, estas encuestas que se hacen por internet, que no son precisamente encuestas válidas ni nada por el estilo, son encuestas, no tienen el valor de una encuesta. Claro, no tienen rigor científico para el análisis. Pero había un millón de participantes, Gocho, un millón de participantes y el tipo sacó 47%, y el que le seguía tenía 20 y pico. Bueno, imagínate, eso es después del debate. Yo creo que puede el 22 de octubre suceder un fenómeno y que se dé el sueño de mi ley, su regalo de cumpleaños, como lo llama él, que es que no haya balotaje. Y eso sería un batacazo impresionante y una clara señal a la clase política argentina de que están cansados de ello, de que hay que hacer las cosas de una manera distinta. Eso básicamente es lo que está proponiendo mi ley, no está proponiendo otra cosa. Hay que hacerlo de una manera distinta. Tenemos que dejar de hacer lo que se ha venido haciendo en el pasado. Tenemos que atrevernos a otras cosas. Y sin duda alguna, y esto hay que aclararlo, porque mucha gente cree que por el hecho de que la Argentina tiene una inflación tan alta y tal, tenemos a una Argentina en la misma condición de Venezuela. La Argentina sí está pasando por un momento económico muy difícil, pero tiene una capacidad de producción agrícola impresionante, tiene una capacidad industrial instalada bastante interesante, que lo que está esperando es que le den libertad, que el dólar que se ganan en el exterior no se lo tengan que entregar al gobierno, que lo que hagan en términos de producción de riqueza sea para una reinversión en la economía argentina. Y por eso es que yo creo que la apuesta de mi ley es una apuesta correcta en este momento. Hay analistas que dicen que puede ser que llegue de primero, pero que no va a ganar la otra elección. Yo he estado tentado de escribir un artículo o hacer un programa de YouTube parafraseando a Alicán, que tú acabas de nombrar hace un momento, algo así como porque es mi ley para todo el mundo. Yo veo difícil que mi ley sea derrotado, básicamente porque junto por el cambio va a sacar un número importante de votos, va a llegar muy probable el tercero, pero yo veo muy difícil que esos votos se vayan con el peronismo. Yo creo que ahí va a haber una agregación de votos a mi ley en caso de que haya un balotaje y eso sería ya la conformación de un gobierno amplio que lo ha ofrecido el propio mi ley, inclusive llegando a decir que Patricia Burrich sería una buena jefe de gabinete. Eso habla de un tipo más sensato de lo que aparece algunas veces cuando el exteriorismo se destapa y acude a estas herramientas del populismo. Durante el último mes, después del aspaso en Argentina, el tipo se ha recentrado y ha entrado nuevamente en una zona donde muestra coherencia, donde muestra capacidad de manejar su carácter y eso es sin duda alguna una buena noticia, porque creo que vamos de cara a un nuevo personaje que además puede cambiar de una forma determinante la geografía económica de América del Sur. También lo otro interesante es que hay mucha gente que quiere evaluar a mi ley del 2023 con el mi ley de hace cinco años y resulta que están equivocados. Hace cinco años el tipo era un profesor, era un economista, que se atrevió a meterse en el pantano, acá decía coñazo con el que sea para lograr unos minutos de televisión para vender la propuesta de qué era ser un liberal. Y en esa jauría de rata, pues el tipo tenía que tirar pata, coñazo y kung fu para que lo escuchara. Uno. Dos. También es cierto que le pretendieron clavar un hierro caliente en la frente porque el tipo se había expresado del argentino con falda que está en el Vaticano hace unos años. Bueno, porque es que el señor Francisco le dijo que él era un Adolfito, como si fuera un Adolfo Hitler. Y por supuesto que usted me dice a mi Hitler y yo le puteo la madre, así usted sea, mandará que el mago. ¿Me entiende? Entonces mi ley hizo lo mismo. Ah, ¿usted cree que porque usted es papá me va a decir a Adolfo Hitler y yo no le voy a devolver? Pues el carajo le dijo que él era representante el man ley, no, porque se lo había reunido con comunistas. Ah, les dolió. Entonces el papa se puede meter con todo el mundo, pero cuando él le jurunga el faro a alguien, ahí sí tiene piel de durazno. Pues coma toche. Entonces, ¿qué fue lo que dijo mi ley ayer? Dijo, bueno, eso fue hace tiempo. Yo le pedí disculpas. Si el papa quiere venir a la Argentina, yo le doy la bienvenida como jefe del Estado del Vaticano y como la cabeza de la iglesia católica, porque yo soy católico y punto. Claro, si su santidad quiere venir a hablar de política aquí, bueno, pues agarre porque le voy a doler plomo. Punto y aparte. Entonces eso y en general la gente pretende solamente recordar cuando el tipo les puteaba a la madre, pero esos tres, cuatro años atrás y después del programa de Tucker Carlson, el tipo lo que ha sido es un carajo aplomado, cuando un estadista no se come la luz, vende a su equipo porque él no es el sabio, sino que está con un equipo y nombra un poco de sabios que están alrededor de él y además dice este es el plan y es un plan que si logramos estos éxitos es a tantos años y estos éxitos a tantos años y tal cosa a tantos años. O sea, el tipo tiene una visión, tiene un plan, está hablando a futuro y le está hablando. De la forma que funcionan los planes, poniendo plazo y si es lo que se va a adoptar, cómo es lo que se van a hacer las cosas, si son los planes. ¿Cómo será? No solamente pobreza. Claro, ¿cómo será que el tipo se ha reunido hasta con los sindicalistas esos, los más despreciables? Tipo Wilrangel, ese que parece una nevera aquí. Bueno, o sea, de los bichos más sarnosos de los sindicalistas argentinos. Y se han reunido con él y le han dicho y le han dicho si usted juega por ahí, yo le juego. Entonces, la cosa no está tan mala. Al otro sitio que quería hacer algún comentario es que viene un segundo debate en la Argentina, creo que es el próximo domingo o el de arriba, antes de la elección. Pero lo otro que me parece interesante y no debíamos dejarlo de refilón, es que mañana a San Chinfla se le presenta al Rey, dice que para que lo ponga a montar gobierno, pero resulta que el día de hoy el carajo solo tiene 121 escaños, mientras que Feijón tiene 172. Así que probablemente el Rey tiene que pensar, el Rey tiene que pensar, o se pone a manejar Uber o juega. Hay algo que tenemos que reportar, Cocho, y lamentablemente este teléfono lo tengo apagado, porque hubiese sido bueno leer, vamos a ver si lo puedo hacer de memoria. Hay un diario digital en España, que tú seguramente conoces, que se llama OK Diario, yo lo reviso con cierta frecuencia, y hoy salieron, según ellos, dos noticias que son un plomo en el ala para Sánchez. Uno es que su vicepresidenta aparentemente le dijo al Rey que Sánchez no fue seguro. Exactamente, y además el PNB el PNB también dijo lo mismo, ¿no? Entonces, este, bueno, también recibió hoy a, al, al presidente de Vox, a Santiago Abascal, Santiago Abascal, entonces, si ese es el panorama que tiene por delante Sánchez, yo veo difícil que el, que el Rey le vaya a otorgar la confianza de, lo que estoy confundido ahí un poco con, con la ley, es si el Rey está obligado a hacerlo, o el Rey simplemente puede pasar y, eh, ir de una vez al proceso de, 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 disolver las cortes y ir nuevamente a unas elecciones generales que serían por ahí en diciembre, ¿no? Que era lo que habíamos hablado claro, ya hace, hace unos meses, ¿no? Lo que yo tengo entendido, lo que yo tengo entendido es, que Sanchinfla se le presenta, pero si no tiene los apoyos en numeritos con el Rey, el Rey le puede decir, puede ella volverle a decir a Feijó que vuelve a convocar gobierno. Feijó puede ir a una segunda en vestidura y si la pierde van a un conteo y si llega una mayoría simple, lo nombran y si no la consigue que hoy no la tiene, entonces van a una elección que sería el 14 de enero. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Fíjense que quien le pega el guante en la cara es el vasco de Aitor Esteban, creo que se llama El Bicho. ¿Por qué? Porque resulta que en el País Vasco hay elección y por los números de los ricos del País Vasco, si no se ponen las pilas el próximo gobernador o Lendakari va a ser el terrorista Arnaldo Tegui. Así que el problema de los vascos más allá de complacer a Sánchez es que si Sánchez llega el gobernador del País Vasco es Otegi y los va a empalar y los va a sentar en la silla de pelos a dar vueltas en esa verga y van a estar para el perro. Entonces los vascos quizá ya le dicen porque fíjense que el tipo tuvo el tupe de ir a verse con el rey. Es decir que la crema de los vascos de billetes le vinieron a decir al rey no, 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 usted no va a manejar Uber, su majestad. Que es el tranquilo porque nosotros no vamos a dejar pasar estas ratas porque nosotros son los que quieren. Si me permites un segundo nada más este cocho aquí Yolanda Díaz informa al rey que Sumar está lejos todavía del acuerdo para investir a Sánchez y el PNV comunica al rey que Sánchez aún no tiene su apoyo por la investidura. Y Abascal llama a la movilización contra los enemigos de España tras reunirse con el rey. Estas son las reuniones que tuvo el rey el día de hoy con representantes de los partidos la victoria continúa mañana este No, sobre todo sobre todo que el domingo está convocada una marcha por la sociedad civil en Cataluña que los de Vox se montaron y el gallego imbécil de Feijó después de jugar solo en Madrid y la Ayuso dijo yo voy para Barcelona el cargado dijo no la pinga yo me voy porque si no esta carada me va a quitar el chivo y el mecate en el PP pero sigue siendo pero sigue siendo infame la jugada de Feijó sobre todo que tiene representándolo a un estúpido vasco como Borja Semper que cada día lo que hace es poner una cagada pero más allá de eso vamos a ver cómo caminan los españoles vamos a ver si la marcha en Cataluña camina pero lo cierto es que Abascal le dio a su majestad no se preocupe su alteza que usted no va a manejar si es por nosotros pero donde está divertido es en Estados Unidos hoy vi que volvieron a llevar a un tribunal al catire esta vez a un juicio sin jurado con un juez comunista un bicho eso que andaba fumando porro por allá en el concierto de Woodstock a finales de la década del 60 y ese juez comunista sentó al catire ¿cómo es posible que el carajo le diga que la propiedad de Maralago lo que vale son 18 millones de dólares cagados cuando esa propiedad cualquier tipo de este planeta si están vendiendo la propiedad por 18 millones de dólares cualquier persona va y se endeuda y da lo que sea por comprar esa propiedad 18 millones pero por favor entonces ahora eso sí lo interesante es el catire fue con una cara de culo amarrada no le bajaba la mirada al juez ese juez cuando salió de ahí tuvieron que ir a cambiarle los pañales de secureza porque la cara rechera que tenía el catire y no solo eso sino que cuando salió de la audiencia salió a putearle a la madre a la fiscal y al juez a decirles de todo la verdad que los que consideran que el catire es el que los representa los representa bien porque si el tipo se calla se jodió la primera enmienda y se acabó la libertad de expresión en el mundo entero porque si a un tipo como Trump le callan nos jodimos nosotros fíjense que en Canadá la rata de Justin Trudeau está pasando una legislación para censurar las redes el comunista balurdo ese entonces quería escuchar su opinión de cómo le parecieron los eventos de Nueva York hoy bueno mira nuevamente estamos viendo las consecuencias de estas puertas abiertas que tiene Biden yo no sé cuál es su agenda porque parece que tiene un efecto llamada impresionante y la invasión de Nueva York es una cosa que clama ante los ojos de Dios yo no sé cuál es la jugada que hay aquí esto esto no puede ser simple incompetencia esto no puede ser simple incapacidad y a la gente de Nueva York está arrepentida de la apertura que hizo de su y la gobernadora de Nueva York la señora Huggel que ella hace dos años estaba diciendo esto es un estado santuario vengan todos para acá que lo recibimos y ahora está pidiendo cacao la bruja claro y bueno después estaba la cuestión de Trump donde le dropean le tumban 80% de los cargos que le estaban poniendo ahí cosas por el estilo yo creo que Trump está sabiendo sacarle beneficio a esta persecución que innegablemente existe en su contra y que a la postre lo que va a significar bueno fíjate que ya una encuesta la semana pasada cocho de ABC de ABC le daba 10 puntos de diferencia a Trump sobre Biden y mientras tanto Biden con un bajísimo perfil como que repitiendo lo que fue su campaña electoral del año 2020 desaparecido y dejando que las cosas sigan pasando como está pasando ya uno aquí por estos lados empieza a sentir la molestia de la gente con el asunto de la inmigración con el asunto del sentimiento de la inseguridad que eso puede traer lo que ha tenido que hacer el alcalde de Nueva York para tratar de restablecer el orden en la ciudad después de que este poco motorizado se aparecieron por ahí esto es una situación grave porque estamos hablando fíjate solamente este año han entrado 260 mil personas tú quieres estuviste por ahí en la milicia puedes contar eso en batallones de personas eso es básicamente una invasión y algunos hasta llegan con banderas de sus países como que yo vengo aquí a conquistar esto lo cual evidentemente resulta un insulto para el americano promedio si vienes es porque vienes a adaptarte aquí no va a tratar de imponerme tus costumbres y tu país y este tipo de cosas entonces yo creo que lo que está pasando en Estados Unidos en este momento es bastante delicado desde el punto de vista de la seguridad interna del país desde el punto de vista de la capacidad de poner orden la gente dirá bueno entra un millón de personas y yo lo distribuyo en todo el territorio y eso mal que bien se diluye el problema es que no se está distribuyendo en todo el territorio están yendo a estos prestados santuarios están yendo a ciertas localidades donde están formando grupos algunos por supuesto no estoy hablando de todos pero si hay algunas personas que se comportan como unos indeseables por ahí estaba el tipo este que apareció vestido anaranjado no sé si lo viste es el que insultó a la periodista venezolana de una forma grosera atroz vil bueno aparentemente está en una cárcel y él sale llorando desde la cárcel que lo liberen que no sé qué que es lo que quiere ahorita irse para Canadá y este tipo de cosas que se joda entonces mira esto primero por supuesto yo como venezolano no siento que eso me me malpone con nadie nada por el estilo pero si es cierto que uno ve en la gente el fastidio el rechazo el repudio a este tipo de cosas que al final lo que hace es malponer el gentilicio y que hace que nos estén empezando a ver con malos ojos simplemente por el hecho de ser venezolanos lo otro que es interesante esta semana es que se mueren o mueren a la vieja Diane Feinstein que era una catedral era la eterna senadora de California la vieja muere con 90 años pero una viejita llena de mala fe pero lo simpático es que el gobernador tenía que poner un reemplazo y de reemplazo puso a una tipa que su único palmarés es que era una activista negra y gay porque de paso no vive en California desde hace más de dos años de acuerdo a la ley no la pueden designar entonces el gran coco de la vaina es que van a montar una senadora negra y gay que esa es la reposición de Diane Feinstein eso lo está haciendo Gavin Newsom que aspira a ser candidato presidencial y por otro lado el otro problema que tiene el señor el viejito Dormilón es que Robert Francis Kennedy está en 13 o 14 puntos y le está comiendo el maíz por la orilla a los demócratas y el tipo parece que se va a lanzar en un partido independiente y a quien va a trillar es a los demócratas le va a pasar la de Ross Perrot pero de para atrás entonces eso es lo que pinta interesante para esta semana también el senador por West Virginia Joe Manchin también estaba diciendo que podía correr o lanzarse en una paralela así que a estos sinvergüenzas de los demócratas se les está haciendo el mundo chiquito sobre todo porque la jugada del pintado de Chicago que era imponer a su mujer a Michael o Michelle parece que se le está enredando el volador porque en los demócratas hay otros que juegan los rusos también juegan y quizás están mamados de esa rosca porque dicen bueno papá y usted come solo no hay nada para mí Maxime cuando al que al que le meten las cabras al corrales al señor Menéndez que era uno de los senadores que estaba trancando el juego de regalarle plata a los iraníes y por eso se lo clavan así que vamos a ver cómo evoluciona esta semana la moderación se ha perdido Cocho es una característica cuando uno hablaba de la política norteamericana hablaba de la moderación y de candidatos que a pesar de estar en el partido demócrata o en el partido republicano tendían a moverse hacia hacia el centro ahorita tenemos comportamientos tipo Sánchez tipo Chávez el gobernador de California nombrando a esta señora como senadora a pesar de que no cumplen los requisitos bueno porque para la gente de izquierda no hay regla que no se pueda burlar que no se pueda quebrar que no se pueda torcer y ese es uno de los graves problemas que tenemos con esta izquierda que está empeñada en que ellos quieren cambiar el mundo y ponerlo de la forma que a ellos les da la gana y si para eso tienen que apagar el sol apagarán el sol es una cuestión bastante grave es un peligro una sombra que se cierne sobre sobre los Estados Unidos y lo que explica que Kennedy quiera presentarse por una tercera vía porque hay estudios Cocho y eso hay que decirlo hay estudios que muestran que hay una simpatía hay una simpatía por un tercer partido y yo creo que de eso se está aprovechando Bueno profesor muchísimas gracias por su tiempo y nos vemos en una próxima ocasión con el favor de Dios recibe un abrazote Dale bollito de corazón a dos mil quinientos del paquete a yacas de pollo a dos mil quinientos cada una a la orden a los bollitos de mazorca a dos mil quinientos del paquete bollitos de corazón a los mil y y y y y y y Gracias por ver el video.